Y seguimos con buenas noticias y es que el esfuerzo coordinado entre varios actores de Soyapango está dando resultados positivos con el plan piloto de inserción comunal con el apoyo de la solidaridad cubana. Dinamizar espacios deportivos en busca de prevenir la violencia e inseguridad ciudadana es solo uno de los objetivos con los que se inauguró un plan piloto en el municipio de Soyapango. El objetivo principal de este programa además es la cohesión, es la unificación, es la consolidación de la familia. Dado que desde hace rato se habla de la desintegración familiar en diferentes niveles, creo que ese es el fundamento principal de este programa, que todos lo estamos asumiendo con entusiasmo, con alegría y nosotros como municipalidad estamos convencidos que vamos en la dirección correcta. La iniciativa cuenta además con el apoyo de expertos cubanos y a través de fortalecer las redes sociales también se busca facilitar la incorporación de la policía comunitaria en los territorios. Los habitantes de acá están ávidos de ejercicio físico y creo que este paquete por la vida de ejercicio físico y de la cultura física le cae muy bien y decir que los salvadoreños y salvadoreñas es una población muy educada, nos han recibido muy bien, son muy hospitalarios, principalmente para las personas adultas mayores van incidiendo en lo que es la hipertensión, en la diabetes, principalmente y mejorando su tono muscular. ¿Y para los niños? Y para los niños creo que la motivación es grande, el sentido del colectivismo, un grupo de valores que se desarrollan y se motivan en esas edades. El esfuerzo que es la suma del apoyo de instituciones como el INJUVE, el Ministerio de Salud, líderes comunitarios, entre otros, se convertirá en una opción ideal ahora que los niños y jóvenes ya cerraron el ciclo escolar.